¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal banda? ¿Cómo andamos? En esta ocasión estamos estrenando una nueva serie en el canal en la cual vamos a ver temas dinámicos que pueden descargar totalmente gratis para su cuenta de Play 4. Todos los temas los vamos a bajar desde la consola de una cuenta de México. Si eres de otro país, crea una cuenta secundaria de México solamente para que los descargues. Una vez estén en tu consola los podrás utilizar en tu cuenta principal. Varios temas dicen ser estáticos o sea que no tienen movimiento pero al momento de descargarlos sí son dinámicos. Por eso en esta serie vamos a abarcar todos esos temas. Varios de los temas que están gratis en la tienda de México puede que también lo estén en la tienda de tu país. Por eso primero revisa qué temas se pueden conseguir de la tienda de México así tú ya decides si vale la pena o no crear una cuenta secundaria. Aún así todo esto es gratis, no necesitas plus y lo mejor es aprovecharlo. Si no sabes cómo crear una cuenta secundaria de otro país en poco tiempo subiré un video de eso el cual te voy a poner aquí. Claramente si les gusta esta nueva serie le dan like, se suscriben, con mucho gusto nos podemos aventar una segunda parte. En la descripción te dejo un video de cómo puedes ganar dinero jugando Fortnite, entre muchos otros videos de Fortnite, Play 4 y Xbox que seguramente te van a interesar. Si ya estás suscrito a este sensual y suculento canal muchas gracias por seguirme apoyando y si no lo estás no sé qué esperas porque vamos a estar compartiendo cosas gratis, información, noticias, tutoriales y cualquier cosa interesante o que te pueda servir relacionada con Fortnite, Play 4 y Xbox One. Ok banda, como información adicional hay veces que descargas un tema y por error sale un candado, esto lo vamos a quitar yendo a configuración, administración de cuentas y le das en restaurar licencias. No te preocupes no vas a perder tus juegos, no vas a perder tu plus, no va a pasar nada malo, simplemente como que se actualizan las cosas que tienes en tu cuenta y ya. Eso sí, si tienes un juego abierto o una aplicación guarda la partida porque se va a cerrar. Una vez hayas restaurado ya tendrás el tema sin candado. Ok banda, para descargar los temas nos vamos a configuración, temas, seleccionar temas y hasta abajo le damos donde dice Play Store. Una vez dentro ponemos el filtro de gratis y ordenamos de la A a la Z. Es muy importante que aunque no estés en la tienda de México también ordenes de la A a la Z, así te será más fácil ver si ese tema también está gratis en tu país. Ok banda, ya que hayamos filtrado por gratis y ordenado de la A a la Z, tendremos nuestro primer tema dinámico de Ice Combat o Ace Combat, no sé cómo se pronuncie. El cual es un atardecer en un desierto, la verdad no tiene mucho de dinámico, apenas si se mueve en algunas partes, pero ya en la parte de arriba ahí sí ya podremos apreciar mejor un vehículo del ejército que acaba de aterrizar o que va a despegar. Justo abajo tendremos el tema de A whole new world, no sé cómo se pronuncie, el cual básicamente es como un paisaje. Por cierto está bonito, a mí me gusta y de vez en cuando veremos pasar un nada con un tipo superhéroe. Debajo del tema de new world o no sé cómo se pronuncie, tendremos los últimos cuatro temas de este vídeo, los cuales se los voy a poner en orden, que es el de Akash o Akash, no sé cómo se pronuncie, el de Arca y Aris o Arais, no sé cómo se pronuncie, de noche y de día. Como pueden ver dice que son estáticos, pero está mal, sí tienen movimiento, a mí los temas que más me gustaron de este vídeo fueron el de Arca, que es una bola que sigue un caminito y también me gustó mucho el de Aris o Arais, no sé cómo se pronuncie. Claro que ustedes vayan y descarguen todos, si tienen alguna duda o pregunta díganme, si puedo ayudar, lo haré. Sin nada más que decir les comentó su amigo Magic y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.